El gobierno regional de Tumbes, dirigido por Ricardo Flores Dióces, oficializó la tarde de ayer entrega de donativos para los danificados de Manavilla Esmeraldas. El gobernador de Loro, Carlos Zambrano, la cónsul de Ecuador en Perú, ingeniera Karina Torres de Figueroa, el ingeniero Iván Rivalineira, el licenciado Yandri Vilela, entre otros funcionarios, los recibieron en el CEBAM. Era todo un convoy de vehículos que cada uno llevaba una tonelada de productos. Este medio de comunicación tuvo acceso a las diferentes actoriales, tanto de Perú y Ecuador, para conocer de esta ayuda importante para nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles por el terremoto sucedido en días anteriores. Bueno, parte ha sido de lo que hemos aportado cada uno de los funcionarios del gobierno regional, los empleados también, y parte de ayudas que han dado los sectores, como transportes, educación, salud, etc. ¿Esta va a ser una primera entrega? ¿Se vienen más entregas? Sí, porque veníamos y seguía llegando ayuda, de esta manera que es probable que hagamos una segunda entrega. Gracias. ¿Van viajando directamente hasta Manta? Bueno, esta ayuda la vamos a depositar en los almacenes de aquí, de la ciudad de Machala, donde vamos a ir con todas las unidades, y ellos se encargarán de llevarlos a los sitios de emergencia. Gracias, Karina. Bueno, cónsul, justamente en el vecino país de Perú, llegando también justamente con esta ayuda solidaria a los hermanos de Manaví y Esmeraldas. Sí, en este momento la ayuda solidaria es del gobierno regional de Tumbes, muy contentos, de verdad, con la ayuda del arquitecto Ricardo Flores, y todo el pueblo tumbesino de la región Tumbes, la primera dama y todo el grupo de mujeres que se hicieron presentes, y así hemos traído un convoy de más de 15 vehículos que van a ir directo hasta Machala, llevando todas las donaciones para nuestros hermanos ecuatorianos. Productos no perecibles, agua, arroz, azúcar, pañales, kits de aseo, ropa, todo esto. ¿Es importante esta campaña iniciada por el comité del gobierno regional? ¿Satisfecha por la respuesta de los tumbesinos? De verdad, muy contenta con el pueblo de Tumbes, gracias, gracias Tumbes, gracias, pero de verdad que lo estamos sintiendo de todo corazón, gracias. Y aquí también notemos a nuestro gobernador de la provincia de Loro, al director del MIES que están aquí presentes, recibiendo todas estas donaciones. Sí, antes de ayer hubo una donación de la empresa Licor de Piura, con más de 50 toneladas de productos de fideos, de galletas, que iban directamente también hasta Puerto Viejo, y se las canalizaron a través de esta ayuda del MIES, de la Secretaría Nacional de Riesgo. Sí, si Dios quiere, mañana el señor alcalde de Tumbes también traerá una importante donación y se suma también a los hermanos de Piura, la Asociación de Ecuatorianos Residentes en Piura, junto con el municipio de Piura, también se está armando para traerlo el día sábado, si Dios lo permite, avanzar hasta Machala con esta lista de donaciones. Sí, tenemos una amplia cobertura, los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo, las autoridades locales, todo el pueblo se ha unido, incluso estamos en una gran jornada en la Plaza de Armas de Tumbes, y todo el pueblo está muy solidario. Hace dos días, justamente, la empresa Alincor del Perú nos donó 60 toneladas de alimentos no perecibles, las cuales ya se enviaron a la provincia de Manavilla, Esmeralda, y hoy se recibe otra donación, justamente, de nuestros hermanos peruanos para atender la desgracia que ha sucedido en nuestro país. Yo creo que el agradecimiento siempre a nuestros hermanos peruanos, a nuestros hermanos ecuatorianos, por todo lo que nos han donado, nos han entregado, para solventar todo lo que hemos estado pasando en estos días. Casi cerca de 60 toneladas de alimentos, el día de hoy el gobierno regional de Tumbes nos está haciendo una donación bastante importante, vemos un verdadero convoy aquí de ayuda, de ayuda humanitaria para nosotros. Qué bueno, qué bueno por nosotros, qué bueno por ellos también, pues así nos demuestran la soledad que tienen hacia nosotros. En este momento estamos pasando momentos difíciles, situaciones difíciles, y así estaremos siempre, pues gracias a Dios, en caso de que ellos lo requieran, pues nosotros también estaremos presentes. Eso significa que no estamos solos, significa que el mundo entero, significa que nuestros vecinos, en este caso el vecino país del Perú, está siempre pendiente de nosotros. Son ayudas que van directamente hacia las personas, hacia las personas que verdaderamente lo necesitan. Esperamos con esto ya mandar un convoy nuevamente el día de hoy, en horas de la noche, pues mandarlo hacia la ciudad de Puerto Viejo o de Manta, según se nos disponga, y sabemos y continuamos con esto. Las diferentes autoridades del Perú y también con empresas privadas del Perú, en donde ellos también se han solidarizado sobre la situación que los hermanos de Esmeraldas y los hermanos de Manaví han pasado. Ciertamente el COE provincial, a través del señor gobernador Carlos Zambrano, conjuntamente con las diferentes instituciones, en este caso el MIE, se está realizando toda la gestión para las diferentes donaciones, y en el Coliseo de Esportes Machala se están clasificando todas las donaciones y se están enviando diariamente las diferentes donaciones hacia los destinos principalmente de la provincia de Manaví. La ciudadanía de la provincia de Loro se ha sensibilizado sobre esta situación que están viviendo los hermanos de Esmeraldas y Manaví, y ciertamente la respuesta ha sido positiva. Yo creo que las diferentes instituciones, ciudadanía en general, se ha sumado a esta gestión. Gracias.